La vida me disculpa, es que me dices una digasión No vale la pena, en mi puta alegración Como la noche es derrota, que sufre de la locura Tengo a la gala y conmigo, tú sabes que todos tenemos la misma Y tú puedes ver yo, de las de las de las de los perillos Y yo no es tu imaginación, y te se puede hacer un sonido Y es que me apasé, me apasé de pocas Después de mi coja, me desperté con la paz Me hace más que un vez, porque era la última vez Perdóname, no vuelvo a ser Y me dejé llevar por la música y la emoción Siempre cierra las manos, toda esta situación Pero lo que era contigo, yo no me acordé Ella la mamá, no va a ser que me contigo, yo no me acordé Ella la mamá, no va a ser que me contigo, yo no me acordé Ella la mamá, no va a ser que me contigo, yo no me acordé Y yo no me acordé Me pasé de pocas Después de mi coja, me desperté con la paz Porque las personas que hubes, porque era la última vez Perdóname, no vuelvo a ser Y me dejé llevar por la música y la emoción Después de mi coja, me hace más que un vez Y no quiero la última vez Perdóname, no lo vuelvo a ser Let's go Let's go DJ Ducky Up to the gang gang You're welcome Mi culpa fue de De la cerveza y no venía Mi charla de nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de pocas Después de mi coja Ya me desperté con la paz Hace más que un mes, pero aquí era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Lo que quiero hacer, me apacé de tu paz No sé de mí, no sé de ti, no sé de ti Hace más que un mes, pero aquí era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Sincere, I'm pro-flex Let's go, I can't get it What a famous man DJ Drunk, let's go Work, I can't get it Baby Super sing the baby Super sing the baby Super sing the baby I can't get it